El Ministerio Público acusa a la red encabezada por el extraditable César Emilio Peralta Dames, el abusador, de colocar, estratificar e integrar al Sistema Financiero Nacional la astronómica cifra de 3,418,786,413 pesos dominicanos con 84 centavos. En la acusación contra la red integrada por otras 42 personas y empresas, el Ministerio Público desglosa la participación de cada una en las acciones ilícitas de lavado de activos y narcotráfico. Los detalles están en el inventario de documentos donde el Ministerio Público solicita la apertura a juicio en contra del grupo, cuyas principales actividades estaban centradas en centros de diversión, casa de cambio, tiendas de ropas y otras. Los fiscales presentaron acusación en contra de Heriberto de la Cruz, conocido también como Eric Acqua, Obispo Félix Lorenzo, llamado Manuel, Natanael Castro Cordero, alias Nato, Manuel Sánchez Pérez, Pupito, Alan Gilbert Bueno Alsequies, Alan Dólar, Marisol Mercedes Franco, Octavio Dottel Díaz, Rafael Reyes, Lidio Peña Mota, Edward Patricio Montero Cabral, José Bernabé Quiterio Cabral y Yader Rafael Jaques Araujo, alias Jaque Mate. También están acusados Rodolfo Cedeño Ureña, el comandante, Joan Nipaniagua Peña, Melchor Antonio Alcántara Damirón, Henry Daniel Santana Badía, Reinaldo Alberto Hernández Canela, Jonan Alexander Ureña Martínez, Viancis Evangelín Castellanos Miranda, Ramón Reynardo Guerra Molina. Igualmente figuran los establecimientos Suplinka SRL, VIP Room, Flow Gallery Lunch SRL, La Quora Club Discoteca, Inquirti Five, Unlimited Dance Club Discoteca, también conocida como Aqua Club, FLW y Asociados, DR Entertainment, Toque Único Estetic Center y Spa, Inversiones Cedeño Ureña, Inversiones Génesis, Casa de Cambio Alan Dólar, Caprish Dance Club, París Autodetailing, De Niño Siempre Fría, Praga Autodetailing, De Giovanni Bar Disco, Cos Lunch, así como también Cristal Lunch, Psicótico HD Lunch, Damiselle Ropas Accesorios y Más, Proyecto Acción NV y Esteves Álvarez y Asociados. Marisol Franco, pareja sentimental de César Emilio Peralta, tuvo gastos por 161.8 millones de pesos entre los años 2006 y 2019 sin que las autoridades hayan podido comprobar que tuviera empleo, declaraciones juradas o empresas reales. Los gastos de franco se produjeron en débitos de cuentas bancarias tanto en dólares como en pesos, consumos en tarjetas de créditos, compra y venta de divisas entre euros y dólares americanos y envíos de remesas. Ese dinero es procedente de fuentes ilícitas y desconocidas y constituye un hecho totalmente imposible de justificar, dice la Procuraduría de Lavado de Activos en la acusación preliminal que sometió contra la red de su pareja, conocido como el abusador, quien guarda prisión en Colombia a la espera de extradición a los Estados Unidos. El documento, con el que se pide la apertura a juicio contra 20 personas y el cierre de 23 empresas, señala que no hay registros en la Dirección General de Impuestos Internos ni en la Tesorería de la Seguridad Social de que haya tenido ingresos por salarios o declaraciones juradas de impuestos sobre la renta en el periodo estudiado. Tampoco cuenta con impuestos pagados en el periodo establecido ni presenta participación accionaria en ninguna entidad.